... ...Madrid es una ciudad muy bonita, pero la verdad es que es un poco cansada... ...porque siempre hay que ir corriendo a todas partes... ...es una vida bastante agitada... ...y en fin, pues siempre andamos con prisas de un lado para otro. Gracias por ver el video. Me estoy quedando un poco frío, porque vengo bastante sudado, vengo a fuego y venía con ganas... ...así que vamos a dejar las cabras y vamos a seguir un poco más adelante, que ya se va haciendo de noche. Soy río. ¿Quién me juzga mi locura? Si el que se presume sabio, se engaña en la hipocresía de su esquema rutinario. ¿Quién me censa loco ahora? ¿El que dice lo que piensa o el que su pensar sanciona? Aunque ahora mismo la tarde está bastante serena... ...se espera que esta noche sople algo el aire, así que vamos a evitar sorpresas... ...y nos hemos buscado un sitio como este, como veis... ...el típico plan B, en lugar de dormir al raso... ...nos hemos buscado esta piedra... ...para meternos debajo y esto es como dormir en un búnker... ...te quita gran parte de la lluvia en el caso de que se esperase... ...y sobre todo el riesgo de que con el aire nos pueda caer un árbol encima. Aparte de dar con el sitio... ...conviene, antes de entrar a lo loco, revisarlo... ...no porque vaya a haber bichos dentro ni nada de eso... ...sino por saber qué tal funciona... ...como veis, no sé si se apreciará con esta luz... ...el suelo está bastante revuelto... ...está como lleno de... ...de algunos cráteres pequeñajos... ...y la tierra como muy revuelta... ...eso es señal de... ...de que algo de goteo tiene. Si os fijáis en la piedra también tiene mucha mancha oscura... ...de que el agua corre por ella... ...fijaros ahí toda esta parte... ...como tiene musgo y líquenes... ...de que se ve que cuando llueve ahí constantemente pega el agua... ...y debe salpicar aquí contra la tierra... ...y la tiene toda levantada y movida... ...aquí se ve un poquito de humedad también... ...y sobre todo fijaros por esta parte... ...como se ve que renegrea la piedra... ...pero bueno... ...el sitio tiene bastante profundidad... ...así que... ...esta noche me parece que va a tocar aquí... ...y... 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 ...como de bengala en un glaciar... ...advirtiendo del peligro... ...cuando consigamos reaccionar... ...tan sólo habrá cenizas... ...nos habremos extinguido... ...me preguntan por la prisa... ...en la... ...en la vida de hoy... ...en la vida moderna de hoy... ...y desde luego tengo que decir que sí que existe ¿no?... ...y que desde luego es... ...creo que tiene que llegar el momento en que... ...ha de ser absolutamente insoportable ¿no?... ...porque... ...lo que es inconcebible es... ...es una ciudad... ...en la que... ...salir a la calle supone no sé... ...un continuo desasosiego ¿no?... ...porque... ...me parece que seguimos viviendo... ...y... ...es irremediable al parecer... ...por el momento es irremediable la civilización del cemento... ...como veis la... ...la noche ha empezado muy bien... ...pero... ...en cualquier momento... ...se nos echan encima esas nubes... ...que están entrando por el norte... ...noroeste mejor... ...dicho... ...además están entrando fuertecitas... ...está soplando el viento de allí... ...las está trayendo... ...rápido, rápido, rápido... ...vamos a ver qué tal se da... ...seguro que bien... ...el mundo de... ...de una persona común y corriente funciona así... ...tiene una cierta cantidad de ingreso al mes... ...que le pagan, que recibe, que logra... ...y ese... ...lo primero que hace es consumir... ...comprar pendejadas... ...cosas necesarias... ...cosas innecesarias... ...discrecionales... ...comprar, comprar, comprar... ...una vez que haya comprado... ...entonces dice... ...ah ok, me sobró una pequeña parte... ...déjamelo ahorro... ...una parte de ese pequeño ahorro... ...termina siendo lo que invierte... ...a final de cuentas... ...esta persona está... ...montado en un alfiler... ...de que en el momento en que el ingreso baje... ...todo se cae... ...todo se desploma... ...todo se hace cagada... ...a diferencia de esto... ...otro grupo de gente... ...diferente... ...que pareciera que nacieron de otra forma... ...con otro código genético... ...tienen una forma... ...estructural... ...muy diferente... ...cómo manejan su vida financiera... ...y es que su vida financiera funciona así... ...ellos tienen un capital... ...tienen dinero... ...que ese dinero genera un cash flow... ...genera un flujo de efectivo constante... ...mes tras mes... ...parte de ese flujo de efectivo... ...lo toman y lo separan... ...para que sea capital... ...perdón, para que sea efectivo... ...mientras dejan el otro capital a un lado... ...ese efectivo... ...después parte de ello... ...lo utilizan para consumir... ...y para su vida personal... ...mientras los otros están colgados de un alfiler... ...a estos cabrones... ...llueva, truene o relampaguee... ...nadie los mueve... ...se la pasan siempre en lo mejor... ...nunca sacrifican nada de su vida personal... ...y parece que viven una vida... ...de dioses... ...que todos queremos tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ombligo de Venus... ...crece en los muros viejos... ...desde muy temprano en la primavera... ...es analgésico... ...cicatrizante y diurético... ...se usa su jugo en cataplasmas... ...para tratar quemaduras y hemorroides... ...se pueden aplicar sus hojas directamente... ...quitándoles la piel del embés... ...que sale fácilmente... ...su jugo tiene reputación de ser... ...eficaz en la epilepsia. Déjame que te cuente... ...de qué color son ahora las calles... ...que alguien las ha pintado de gris... ...y nada no cuenta nadie... ...deja que te levante la mirada... ...y mire ese cielo... ...que le han prendido fuego... ...en una guerra al invierno... ...déjame que te cuente... ...los pasos que nos separan... ...déjame ver tus ojos... ...bien abiertos... ...conte a la almohada... ...deja que crea... ...que no puedes dormir... ...pensando en mañana... ...deja todo de lado... ...en volver a hacer el papel... ...y romper mi ventana... ...como veis... ...hoy... ...hoy toca dormir... ...bajo una piedra... ...no está previsto que llueva... ...pero sí se ha levantado... ...bastante viento... ...entonces bueno... ...ante el riesgo de que nos caiga... ...un árbol encima... ...aparte de lo molesto que es el viento... ...pues hoy hemos buscado... ...este cobijo... ...lo que viene a ser un plan B... ...para encontrar de estos... ...que afortunadamente aquí en la sierra... ...tenemos varias... ...varias posibilidades... ...porque hay muchos... ...pero si queréis encontrarlos... ...tenéis que saliros un poco... ...de lo que es el... ...el sendero habitual... ...si vais por el sendero habitual... ...probablemente lo que encontréis... ...será el castillo de Disney World... ...y nada más... ...si lo que buscáis es esto... ...este tipo de sitios... ...ya os digo... ...tenéis que salir a culebrear... ...un poco entre el monte... ...y tratar de localizarlos... ...si queréis una pista... ...para que... ...igual os sea más fácil... ...encontrarlos... ...aquí las que más entienden... ...de refugio... ...son las cabras... ...entonces... ...si seguís... ...sus senderos... ...probablemente acabéis dando... ...con uno de estos... ...teniendo localizados... ...varios a lo largo de la zona... ...en la que os movéis... ...pues siempre os pueden sacar... ...de un apuro... ...cuando los localicéis... ...una vez que ya los habéis encontrado... ...aparte de... ...de que siempre vais a estar mejor... ...metido debajo de una piedra de estas... ...si está lloviendo... ...o hace mucho viento... ...que a la... ...que a la... ...pura intemperie... ...pero aparte de eso... ...aunque no llueva... ...sí podéis tener pistas... ...de... ...de lo bien que puede funcionar... ...os o no... ...el... ...el tipo de refugio este... ...si os fijáis en las piedras... ...siempre se ven... ...o manchas más negras... ...de la humedad... ...o bien líquenes... ...como estos de aquí... ...que eso normalmente... ...salen... ...pues eso... ...debido a que la lluvia... ...chorrea por aquí... ...cuando llueve... ...aquí abajo... ...no sé si lo podéis apreciar... ...hay bastante musgo también... ...señal de que hay gotea bastante... ...y al gotear... ...salpica contra la tierra del suelo... ...y se ve que está la tierra un poco movida... ...de... ...de precisamente el agua... ...bueno... ...este en concreto... ...no es el mejor de los que he encontrado... ...pero hoy que no va a llover... ...va a valer de sobre... ...y de hecho me está quitando mucho el aire... ...que hace fuera... ...eso que me habéis visto comer... ...es ombligo de Venus... ...ayuda con los radicales libres... ...omega 3... ...bueno... ...mil cosas... ...pero mi consejo... ...es no depender de eso... ...y mejor traer una lata de callos... ...que esto no falla... ...esto a la hora de meterse en el saco... ...aporta unas calorías... ...que se pasa una noche... ...a las mil maravillas... ...para lo que sí es bueno el ombligo de Venus... ...es para el tema de curar heridas... ...muy cicatrizante... ...por si algún día os pilla por ahí... ...váis a estar dos o tres días en el monte... ...y os cortáis un poco... ...pues eso viene... ...no va a venir mal... ...viene bien... ...en-se... ...y os Buenos... ...Voy a cenar... ...muy a cenar... ... Bonanza de importancia... ...enigeria que prisa... ...todas son velocidades... ...la gran ciudad tiene sus incomodidades... ...también sus ventajas... ...dientes songing más fácil... ... flashy... Pero, lógicamente, pues no tenemos tiempo para nada. Bueno, son las diez y pico de la noche. La cena ya va haciendo efecto. Ya voy notando el calor ese que sube a veces después de una buena comida. Así que voy a aprovechar ese calorcito para meterme en el saco y aprovecharlo, no perderlo. Que quede dentro del saco. Pero, como vengo solo, pues ni voy a cantar el kumbaya alrededor de la hoguera, ni nada de estas cosas. Lo mejor que se puede hacer es aprovechar horas de sueño que hay veces que nos faltan. Y descansar. Mañana os veo. Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya. Cuando el hielo llegue a desaparecer, el agua inunde las montañas. Cuando el aire no se pueda respirar, ni las piedras. Te lloran como balas. Ya no habrá un lugar donde guardar. Ni un minuto de esperanza. Sos la peor enfermedad. La cura y la respuesta. Calla, hombre. Dame cinco minutos más. Otra más a la cuerda. Esta urbanización es muy escandalosa. Tenemos que estar rodeados. Están pasando por encima de la piedra esta donde estamos. Bueno, pues no he nunca visto. Ya para enseñarlo todo. Lo que nunca me había pasado. Mirad como me han despertado las amigas. ¿Veis la rendija esa de la roca? Y hay un poquito de luz. Pues por ahí. Básicamente. Se me han cagado encima. Ahí lo tenéis. Conguitos para desayunar. Las hojas son un gran indicador porque por aquí suelen cagar las cabras. Eche, 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 tío. No puede ser, tío. Oh, oh, oh. Cagadas de cabra. No, no, no. Espera, 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 espera. Sí, 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 sí. Espera. Hay que probarla. Sí, 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 sí. Es auténtica. Es verdad que se nos van a repetir un poco, pero están bastante buenas. Cabra, cabra de la buena. No es lo que nosotros hubiéramos imaginado, pero... Cabra de la buena. De la buena. Bellota, come bellota esta gente. Hay que aprovecharlo. La naturaleza muchas veces te da cosas y no puedes elegir. Hay que aprovecharlo. Increíble. Guarda el tiempo en un macuto. Tus zapatos, alas son tu patria. Las fronteras son tus labios, rotas en cada palabra. Miradas como sirenas que anuncian cualquier desgracia. Mis silencios de retrasos, caminas despacio, rompiendo el camino. Bueno, y esto se va a acabar por hoy. Ya hemos fundido casi la batería, así que no creo que me dé tiempo a grabar nada más. A ver si os vale para algo el vídeo, que es de lo que se trata. Y hasta la próxima. Calla, hombre, dame cinco minutos más. Chau, hombre, dame cinco minutos más. No. 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 Gracias por ver el video.